Nuestros amigos de PlayStation 5 PlayStation 4 es la misma empresa que PlayStation 5 No quiero cagarla, no mentira Bienvenido, 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 bienvenidos a todos los que están suscribiendo Tenemos esta cajita nueva, como pueden observar Es de Armorer, Core, no sé cuánto, Fires, Rubicon La verdad es que no tengo ni idea de qué viene adentro Yo iba a decir ahora, bueno, mañana lo jugamos, no sé qué Pero no tengo ni idea si mandaron el juego, solamente capaz es un coleccionable Tampoco que dentro de esta caja vendrá, digo yo A ver, un segundito, déjame abrirlo Participo, dice, no sé ni qué es Uy, espérame Ojalá que no haya nada roto acá, o sea, nada rompible Porque la verdad es que se me cayó un... O sea, no se me cayó, se golpeó un poquito A ver, pero si es un CD no creo que se rompa, ¿no? Así me se termina cayendo algo por acá Tengo dedos de mantequilla A ver, cuidado, un segundito Ok, esto está muy bonito La caja también te digo, quiero ver, ¿verdad? Porque no voy a decir que dice que diga mi dirección, güey Me cago, güey Vale, creo que no dice nada A ver, lo voy a abrir yo Y después les apeo a ustedes, ¿ok? Pucha, no se puede abrir, hay un campo de fuerza Ah, no, ahí está Hola, a ver, ¿qué es esto? Oh, no, pues sí viene el juego, acá está Lo primero que ves es el juego Que Godzilla A ver, vamos a sacar primero el juego Que es como que medio lo obvio Que siempre llega Tenemos acá el jueguito Con un plástico Totalmente hecho, pues, ¿no? En Rusia Ya que este juego trata también de disparitos Funao, nunca más había nada Chamares Vamos a abrirlo A ver si viene Efectivamente ¿Te imaginas que lo abro y me toco un aquí? No era así, dile Chamares Voy a sacar mi llave, un segundo A ver, ahí va Vamos a ver Vamos a ver Averte, por favor No te pones nervioso No quiero romper nada Ahí va, ahí va Lo tiraba A ver Hubiera sido muy raro No, no viene algo acá Ah, no, está acá, creo Ahora, espera, ahora lo vemos Vale, viene el CD No hay nada No hay ni un QR, nada Para jankear, ¿no? Porque ya vi que yo muestro Y me caga mi QR, güey Bueno, ahí está El CD Vamos a sacar El Esto no sé qué es Y no sé ni cómo sacarlo Me ha miedo sacarlo, güey A ver, ¿qué es esto Lo de la derecha? Tenemos Este Stickers Espera, esto sí es un QR Esto no, güey No sé qué es esto Pero por la duda Lo escondo de momento No voy a ser que sea algo importante, güey Estos son stickers Si no me equivoco Del juego Este como en la edición coleccionista Puede ser Acá tenemos stickers Del jueguito Que ahora mismo no entiendo nada Pero solamente Después de jugarlo un poquito Más o menos vamos a Vamos a entender Voy a cerrar la ventana Ahí, ahora sí Gracias, mano Mucha madre El real pasa en este No me ves Un libro A mí que soy una persona que lee A la verga, no Pues esto es una Ni cagando O sea que al CD lo puedo poner acá No te pases de pendejo Está bien God este estuche, güey A ver A la mierda Parecía un libro, güey Se mamaron Sí, en serio Le mandan el libro A streamer También Medio Ope, se mamaron Está bien chévere Esto no parece Un juego de play, güey Ni cagando Vale, esto me gustó un montón Este detalle me gustó un montón Esto no sé cómo sacarlo Igual Tampoco no tengo Muy claro qué es Vale, ahí va A ver Ahí va Parece que son como cuatro medallas Que repito Cuando probemos el juego Solamente Entenderemos de qué va Tenemos acá Estos son colgantes Supongo A ver No sé si se saca esto Eh, sí Son pins Son pins O sea, se enganchan en Eh Planetary Administration No sé qué cosa Vale, te digo No entiendo Porque todavía no sé La hora del juego Así que de momento Lo dejamos a un costado No mames No way No way No, esto no No es nada, creo Vamos a sacar ahora esto Que se supone que abajo Hay otra cosita A ver Ponemos un costado Tenemos ahora Hola, a ver ¿Cómo se impara? Tenemos ahora un librito Ahora sí No mames Al final sí le enviaron Un libro a el streamer Tenemos el Bueno, el arte De Armored Armored Core Que tenemos Solamente Ah, solamente son dibujitos Vale, está bien Si es un libro sin palabras El streamer entiende Uga 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 Streamer sin Este Streamer entender Dibujitos Entender imágenes Entender Ah, se mamaron Weón Bueno, esto parece Only app No sé Nada que ver Esto parece Only app Weón Aquí tenemos Un montón de robotsitos Hay algo más Al final Imagina que hay un Hay un Hay un aquí Por acá Vale, cerramos Librito God Me gusta Me gusta Vamos a sacar este ahora Y se supone Que ahora vienen Entre comillas Lo más God Porque No saben La que La que me dijeron Que me iban a enviar No saben Gente Oye, pues esto me da un poquito De pena Porque después Tengo que guardarlo O sea, quiero guardarlo Mejor dicho Así tal cual A ver Pucha Vale, fue la caja Madre Lo prometo Prometo que fue la caja Gente Ahí está Su madre ¿Qué es esto? Vamos a abrirlo De chill Con cuidadito Con una llave Oye, esto Hay gente que Si le muestro la llave Puede sacar copia Y entrar a mi casa A ver Ahí No No, no, no Un fungo ¿Qué es esto? Un fungo ¿Qué es esto? Uy Ah, pues no mentira Es como un Un juguetito de estos Un fungo Pero todo Ya que ya cualquier cosa Que está Este, como que Mínimamente empaquetado Así Para juguetitos Para mí es fungo Hoy en día A ver, permiso Vamos a dejar un segundo En costado Vamos a sacar Lo de abajo Que esto es como la base Supongo yo O capaz es este El manual de cómo De cómo Armar esta vaina Ah, no Si tiene que ser la base Porque está de plástico ¿Cómo lo saco? Ah, vale Aquí está Quítese Me puse nervioso Ahí está Uy, uy Ah, este sí es el Ahí va Este sí es la base ¿Y cómo engancho esto? A ver No way Sí Definitivamente es Cómo armar El robotcito Pues también te digo No creo que sea tan complicado Porque el robot ya viene armado Sí, es a prueba de A prueba de huevones A ver Acá están No te pases de pendejo Ni cagándome Yo de 10 años estaba Pero ahora mismo saltando Saltando de un pie ¿Qué es esto, huevón? Uh, papá Mira eso Oye, pero sí Era como le pongo las armas Claro, eso tiene su Su truquito Ah, sí, espérate No ¿Así al revés? No Tiene su tecnología esto A mí mi abuela Pucha, no Bueno, ahí veo Cómo veo Cómo lo pongo entonces En un rato Tiene su tecnología Más antiguo Me suena decir eso Lo voy a armar Me lo voy a poner Lo voy a poner por atrás Creo Está muy gordo La verdad Claro, esto va a caer Encima parado Tiene su tecnología Más niñito decir eso Niñito o anciano Vale No, no Esto lo dejo un rato allá Creo que son Son armas que pueden cambiar No es que tiene que llevar Sí o sí Como tal Esto va así Esto Y Y esto Me parecen Espectacular O sea Esto de aquí Que sea Esto Me hubiera gustado Tener así Un montón de juegos más O sea Tener una colección De este tipo Sería Otro nivelcito Pero bueno Lo vamos guardando Lo vamos guardando Que hoy no tocó Este Probar El jueguito Pero ya Incluso con todo esto Ya hasta quiero Que jugarle Y que me guste Nomás para tener Tengo la figura Del 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 Aramore Decor Vamos a moverlo Atrás un segundo Y otro día Esto Somos Vamos a tener Que Ahí va No se ve ¿No? O si se ve Ah si se ve No se ve No se ve No se ve